el procedimiento, aunque desde luego estáis supervisados por los docentes. ¿Y alguna cosa más? Pues bueno, la modalidad ideal para cursar este máster, pues probablemente es semipresencial. Todas las clases teóricas quedan grabadas a través de una plataforma del área del alumno y luego lo ideal, como os comentaba, pues es acudir a las prácticas para poder realizar los procedimientos. En cualquier caso, si no podéis acudir a estas prácticas o no podéis acudir a alguna de ellas, también quedan grabadas en la plataforma del alumno. La duración del máster son ocho meses y bueno, en cuanto a créditos, pues son 60 créditos ETCS lo que proporciona. Si alguno habéis sido alumno de AMIR en alguno de sus cursos, pues luego la academia os ofrece algún descuento adicional. Y por mi parte, poco más que comentaros, será simplemente pues introduciros el máster y bueno, pues presentaros una opción de máster en Medicina Estética, que en mi opinión está muy bien y que si os animáis a hacerlo, pues sin duda yo creo que nos defraudará. La próxima edición abierta es en septiembre de este año, en septiembre de 2021. Ahora en mayo comienza una nueva edición, pero me han comentado que ya estaba el cupo de alumnos cubiertos. Entonces, la próxima es para septiembre. Cualquier duda, pues a través de este teléfono, de estas direcciones, podéis poneros en contacto con nosotros y con la administración de la academia. Y por mi parte, nada más, lo he dicho. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa estamos luego abiertos a contestar en el tiempo de debate. Genial, Sergio, muchas gracias. Gracias. Daremos inicio ahora a la presentación del máster de microinjerto y tricología capilar. En unos minutos empezaremos. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, igual que el doctor Alique, agradeceros este ratito que estáis por aquí. Nada, enhorabuena a todos los que habéis acabado carrera, estáis acabando y todas estas cosas, que es un gran paso. Y pues contaros una nueva opción o una opción más dentro de vuestras opciones al finalizar la carrera. Dejadme un segundito que vea, a ver, ¿dónde está mi presentación? Aquí está. Bueno, para los que no me conocéis, que seréis casi todos, yo soy la doctora Claudia Bernalde. Yo soy dermatóloga y me especialicé una vez haciendo la residencia en la parte de dermatología que se dedica al pelo, ¿vale? A la tricología. Entonces, bueno, yo os vengo a presentar la opción de realizar un máster en tricología y microinjerto capilar. Y diréis, ¿vale? ¿Qué es esto de la tricología y el microinjerto? Bueno, muchos lo conocéis, obviamente, sois médicos. La tricología básicamente es toda la medicina que se dedica al pelo, tanto en su salud como en la enfermedad, por así decirlo, ¿vale? Y que va a dedicarse, pues, a tratar pacientes con caída de pelo, pacientes con una alopecia, pues, androgénica que se están quedando calvos o pacientes con un cuadro autoinmune como es una alopecia areata, ¿vale? Son cuadros muy diversos que hay que tratar a nivel médico y luego también nos dedicamos, pues, a la parte más de mejorar el crecimiento en gente que no tiene enfermedades, cositas así. Y el microinjerto capilar es el trasplante de pelo, ¿vale? Es coger pelo de zonas donde está y está sano para ponerlo en otras zonas donde nos falta, ¿vale? Entonces, ¿por qué consideramos una buena opción hacer este máster? Pues, porque los objetivos del máster básicamente os preparan muy bien para afrontar este tipo de pacientes y este tipo de consultas, ¿vale? La tricología del microinjerto, bueno, lo habréis visto y con todo esto de Turquía, pues, parece que ha hecho un boom de fama, aunque ya lo tenía de antes. Entonces, son, al igual que la medicina estética, todo lo que tenga que ver con el mejorar el aspecto de cada persona, son facetas de la medicina que cada vez hay más pacientes, con lo cual se requieren más médicos, se requiere más formación, porque antiguamente que había tres tricólogos, querías leer tu libro y ya sabías que es suficiente. Hoy en día tienes realmente que estar muy bien formado para entrar al mercado laboral y ser competitivo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del máster? Un poquito lo que tenéis aquí es una formación universitaria de posgrado, ¿vale? En microinjerto capilar, porque es un poco a lo que más va dirigido, pero en relación al microinjerto capilar o trasplante capilar, se puede llamar igual, vamos a aprender todo lo que lo rodea, toda esa ciencia de la tricología, ¿vale? Entonces, como veis abajo, con la parte teórica, lo que vamos haciendo es adquirir un conocimiento lo más amplio posible y lo más actualizado y avanzado posible de tanto las diferentes técnicas y procedimientos del microinjerto como de las diferentes enfermedades que pueden afectar al pelo, a la piel del cuero cabelludo, los diferentes tratamientos no solo de microinjerto capilar, sino también de estética capilar, vamos a aprender plasma, vamos a aprender mesoterapia, hacemos un montón de cosas y lo más importante, aprendemos también a diagnosticar, ¿vale? Como es un máster enfocado a un tipo de medicina que es privada, parte del máster, que también nos enseña un poquito cómo enfocar eso. Uno sale al mundo laboral y no sabe cómo montar una clínica o qué es lo que hay que hacer para realmente salir ahí fuera y eso también lo enfocamos en el máster, ¿vale? O sea, que al final, como veis, aunque se llama sol tricología y microinjerto capilar, hacemos todo, tratar la alopecia desde el punto de vista médico, estético, quirúrgico, ¿vale? Se aprende un poquito todo, o sea, que si os gusta esa parte más quirúrgica, esa estética del pelo, todo eso, este es un poco el máster que os vendría bien para poder salir al mercado laboral, como os digo, con la posibilidad de ser competitivos, porque a día de hoy, cuando hay más competencia, lo más importante es eso, pues ser el mejor y para eso, obviamente, tienes que estar muy bien formado, ¿vale? Entonces, en cuanto a salidas laborales, esto al final es muy personal, ¿vale? Porque hay muchos tipos de salidas cuando haces un máster de este tipo. Básicamente, puedes dedicarte a ver pacientes con alopecia, aunque ahí a lo mejor es un poco más tema médico si solo haces eso más dermatológico, pero sales preparado para ello, para dar a los pacientes una buena atención médica a nivel de la tricología. Puedes aprender la parte más estética de la tricología, pues saber cuándo viene bien un plasma rico en plaquetas, cuándo viene bien una mesoterapia de este tipo de otro, qué tipos de cosméticos hay, o sea, aprendes un poquito a enfocar esa parte más estética y luego lo que a la gente le suele gustar más es la parte del trasplante capilar, ¿vale? Te vuelves cirujano especialista en trasplante capilar. El trasplante capilar es una técnica cada vez más usada, de hecho cada vez se usa para tratar alopecias más chiquititas porque las personas ya no quieren aguantar su alopecia y ya está, sino que la quieren realmente solucionar, ¿vale? Entonces, cada vez se buscan más personas con esta cualificación, hay muchísimos pacientes que se lo quieren hacer y con este máster, pues van a aprender un poquito a hacer todas esas cosas, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que aprendáis todo esto? Bueno, primero os damos bastante caña a nivel teórico porque como cualquier cosa en medicina, y todos sois médicos y lo sabéis, la base teórica es básica, ¿vale? Eso quiere decir que hay que tener unos conocimientos para que luego la parte más práctica la puedas hacer. Entonces, ¿en qué hacemos prácticas? Por ejemplo, porque al final a todos nos gusta un poco el cómo aplicar todo eso que aprendo, porque al final si te vas a leer un libro y ya está, pues para eso no haces un máster, para eso te lees el libro. Aquí lo que queremos es que aprendáis a aplicar. Entonces, ¿de qué hacemos prácticas? Bueno, claro que en la presentación no os lo he dicho, yo soy un poco la coordinadora, la tutora del máster de tricología a día de hoy, ¿vale? También soy profe, por eso me sé un poquito cómo funciona todo, ¿vale? Entonces, ¿de qué damos prácticas? Damos prácticas de tricología clínica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un día vamos a hacer unas prácticas en las cuales entre todos vemos casos, damos diagnósticos, vemos opciones de diagnósticos diferenciales, o sea, aplicamos un poquito todo eso que aprendemos teórico sobre la parte médica a casos hipotéticos o casos reales de pacientes. Hacemos otra práctica muy bonita, que es una de consulta pretrasplante, en la cual lo que hacemos es, pues, hacer un poco de roleplay, aprender cómo hay que enfocar a un paciente si queremos que se haga un trasplante o cómo lo tenemos que abordar, ¿vale? Porque al final no solo tienes que saber hacer el trasplante, tienes que saber explicar al paciente cómo se va a hacer ese trasplante y todo esto os lo vamos dando de forma tanto teórica como práctica en el máster, ¿vale? Luego, más enfocado a la parte estética, hacemos prácticas de mesoterapia, de plasma, de láser, de carboxiterapia, o sea, todo lo que son tratamientos médico-estéticos que podemos hacer en alopecia, los vamos a practicar en prácticas, igual que en el máster de estética, pues, con poquitos alumnos, pacientes reales, muchas veces, como todo el mundo quiere tener mejor pelo, son los propios alumnos los que se ponen de pacientes, eso lo iremos viendo en cada edición, pero es una cosa que se puede hacer. Y una vez tenemos toda esa parte más médica de consulta, la otra gran parte y lo que le da mucho valor al máster es la parte de prácticas para el trasplante. Y entonces aquí lo que hacemos es un poco ir aprendiendo por pasos, ¿vale? No vais un día a ver un trasplante y ya está, sino que vamos aprendiendo poquito a poco. Entonces, ¿qué empezamos haciendo? Pues empezamos implantando, aprendiendo a implantar en piel sintética. Luego aprendemos a implantar y a extraer en piel de cerdo, para que cojas un poquito de mano con todo lo que es la maquinaria que se usa en el trasplante, para que veas un poco cómo son y cómo funcionan las cosas. Luego de esto, pasamos a hacerlo en cadáveres, ¿vale? Nos permite aprender sin ese miedo que siempre se tiene a estar haciendo una cirugía estética en un paciente real, ¿vale? Pero, como siempre, pues obviamente la textura, el tipo de piel, la respuesta, no es exactamente igual que un paciente real. Y por eso acabamos las prácticas con cirugía en paciente real. Eso, al final, lo que queremos es que cojáis mucha mano, ¿vale? Entonces, sales del máster muy bien preparado, tanto a nivel teórico, bueno, te ayudamos a prepararte muy bien a nivel teórico, luego depende de vosotros, ¿eh? Que os lo estudiéis, pero sales muy bien preparado. Y también a nivel práctico, ¿vale? Vais aprendiendo todas esas partes. Y luego hacemos las prácticas finales con paciente real, vemos cómo ha evolucionado esa cirugía. Entonces, yo creo que si os gusta toda esta parte de la medicina, esta parte más enfocada a la estética capilar, hay muchos alumnos que al final hacen tanto estética como tricología los dos másters, porque es verdad que se complementan mucho, ¿no? Pues haces una cosa, haces la otra. Y lo más importante es que salís con una capacidad de aprendizaje muy alta. A ver si puedo cambiar de diapositiva, que no sé qué me ha pasado. Aquí estamos. Bueno, al igual que el máster de estética, es modalidad semipresencial. Eso quiere decir que la parte teórica de estudiar, eso lo hacéis en casa vosotros. Luego tenemos muchas tutorías, ¿vale? De cada módulo hay tutorías, pues, por esta misma línea, en la cual vais haciendo preguntas, vamos viendo lo que tenéis dudas, lo que no, lo que os interesa, lo que ha quedado un poco confuso o en el aire. Y luego, en las prácticas, nos veis a los mismos profesores que os damos las clases, con lo cual, al final, también puedes ir haciendo preguntas, puedes ir aprendiendo, ¿vale? Entonces, aunque no nos veamos presencialmente, esto te permite hacerlo a la vez, pues, que trabajar, o incluso hay gente que lo hace a la vez que la residencia, cosas así, o bien hacerlo dedicación completa, ¿vale? Dura unos ocho meses en total, a lo largo de esos ocho meses se van poniendo las clases teóricas y los exámenes, las clases prácticas y todo, y los créditos. Si eres alumno de AMIR, tienes ese descuento especial, ¿vale? O sea, que eso es un plus, porque al final los másteres, ya sabéis, que son muy importantes a la hora de formación, también a la hora de, en el futuro, coger plazas y cosas así, te dan bastantes puntos, así que es otra cosita a tener en cuenta. Y en el caso de tricología, la siguiente edición que se está preparando, porque la de mayo ya está completa, sería la de noviembre de 2021, ¿vale? Entonces, nada, animaros a tope, si os gusta este tema, apuntaros. Si tenéis dudas, me podéis escribir, podéis escribir tanto a lo que os sale aquí, o si os metéis en el Instagram de Medicina Estética MIR. Yo soy Claudia Bernárdez, veréis ahí, yo soy la doctora Bernárdez Zerma en Instagram. Me podéis escribir si tenéis dudas, o si estáis ahí dudando, si os animáis o no. Los contras, así a nivel personal, de las dudas que podáis tener, ¿vale? Como me pilláis un poquito en consulta, yo no me voy a poder quedar a la mesa redonda. Entonces, si queréis dejar alguna preguntita por aquí, os voy contestando, ¿vale? Pregunta aquí a una compañera colombiana que el tipo de visa que requiere para realizar el máster, este tipo de preguntas así más administrativas, lo mejor es que escribas a info arroba mir medicina estética y que ellos te den la información, ¿vale? Porque todo ese tipo de cuestiones administrativas, los profes las llevamos menos, ¿vale? Bueno, no sé si a lo mejor no hay preguntas. Vale, pregunta a una compañera donde se realizan las prácticas en el máster de trasplante. Se realizan la mayoría en Madrid y también hay opción de prácticas en Valencia, sobre todo de las del final, ¿vale? Vamos a ver aquí por el chat. Sí, por completar un poco... Son ocho mesecitos. Ah, perdón. No, quería decir, por completar... Hola, Claudia, por completar tu respuesta a dónde se realizan las prácticas. En el caso de la estética, actualmente son en Madrid. Las prácticas actualmente se realizan solo en Madrid. Casi todos son en Madrid y luego es verdad que nosotros hacemos una parte también en... En Valencia. Vamos a ver si hay preguntitas. ¿Son las prácticas todas juntas o por periodos? Se empezó en la época pre-COVID bastante separaditas porque al final ponerlas todas juntas no se consigue lo más importante, que es que hagáis mano, ¿vale? Porque al final si te damos toda la información un mismo fin de semana, entras en crisis mental y no le sacas tanto jugo, se separan. Lo que sí que se ha intentado es que estén lo más juntas posible. Entonces sí que es verdad que muchas veces requiere más de una visita. Yo creo que en estética sigue igual, ¿verdad, Sergio? Sí, en estética es parecido. Al final pues hay varias, bastantes prácticas programadas a lo largo de los meses del máster y bueno, si queréis hacerlas todas pues sí que son unos cuantos viajes a Madrid para las personas que no seáis de aquí. Al final lo que se trata es de, pues bueno, en un mismo día o en una misma mañana o tarde juntar todas las prácticas que se puedan. Vais rotando por distintas estaciones con distintos profesores y de esta forma pues podéis aprovechar más cada uno de estos días de prácticas. Pero sí, son varios días. Bueno, pues yo creo que os dejo. De todas formas intentaré si no conectarme luego a la mesa redonda un segundito por si surge alguna duda. Si no, si tenéis dudas del máster de tricología podéis o escribirme al Instagram o escribir a AINFO y ellos me lo pasan y yo os contesto, ¿vale? Pero vamos, no os quedéis con duda y nada, que mucha suerte con lo que elijáis. Ha sido un placer. Hasta luego, Sergio. Gracias, Claudia. Hasta luego. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Bueno, a continuación seguiremos con la presentación del máster en Dermocosmética y Formulación. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que ya estáis. Así que buenas tardes a todos y a todas. Y nada, presentadme en primer lugar. Yo soy Minerva Bá, soy licenciada en farmacia y junto con la doctora Backel pues hicimos el máster de Dermocosmética y Formulación. Nada, presentaros un poquito, daros una tercera opción. Ya he visto que tenéis dos opciones muy interesantes que hemos visto previamente. Y esta sería una tercera opción, sobre todo para todos aquellos que os interese en el mundo de la cosmética, en el mundo de la formulación, que queráis saber realmente cómo se formula un cosmético y que entendáis o que queráis tener esa curiosidad por analizar un producto cosmético, intentar averiguar sinergias y, bueno, pues profundizar un poco más en el mundo de la cosmética. A ver si puedo pasar la presentación. Un segundo, porque veo que esta no es la mía. Disculpad, es que no sale la presentación de la compañera anterior. A ver si me la pueden poner. Vale, aquí está. Perfecto. Perdona. Pues nada, a ver, comentaros. El objetivo de este máster, bueno, sabéis que es un máster que lo que nos va a proporcionar es una formación universitaria de postgrado especializada en Dermocosmética. Entonces, lo que pretendemos a través de este máster es formar especialistas. Nosotras cuando empezamos a diseñar el contenido del máster nos dimos cuenta de que está claro que la cosmética es un sector que está en auge y también es verdad que la población, los pacientes que nos van a llegar cada vez están más formados, son más exigentes y también se exige una cosmética más personalizada, más individualizada. Entonces, uno de los objetivos que teníamos tanto Lorena como yo era tener puentes entre lo que es la medicina estética y la cosmética, porque ambas pensamos que se complementan muy bien y que es necesario un tratamiento cosmético pre y post tratamiento médico estético para realmente obtener unos resultados buenos o poder conseguir unos resultados mejores en el paciente que al final es lo que queremos todos. Entonces, decidimos abrir un poco el abanico respecto a lo que había hasta hoy la oferta que había y decidimos tratar todos los puntos que realmente aplican al sector de la cosmética. Por supuesto, partiendo del marco legal, para que sepamos dónde estamos ubicados, qué nos van a exigir y cómo debemos hacerlo e intentando profundizar muchísimo lo que es desarrollo y formulación de producto. Hay que conocer los ingredientes cosméticos, hay que saber cómo obtener sinergias, hay que detectar incompatibilidades y evitarlas, entonces todo ese tema de formulación lo trabajamos muy en profundidad. Por supuesto, también hablamos de diagnóstico y de necesidades de la piel, debemos saber diagnosticar un problema que es que lo hay o una necesidad y saber cómo cubrirla a través de los cosméticos o completando con cosméticos ese tratamiento. También hemos intentado tratar el tema del marketing, la venta de producto para poder dar posibilidad, daros herramientas, incluso de crear una línea propia, lanzarla al mercado. Entonces, hemos intentado ver todos los aspectos que recogen lo que es el sector de la cosmética, la dermocosmética, el diagnóstico y también asociarlo a la medicina estética para tratar de ofrecer una formación muy completa. En cuanto a salidas, pues eso va a depender mucho de las entreturas de cada uno y también de la carrera profesional de cada uno. En el caso de los médicos, pensamos que es muy interesante asociado sobre todo a la medicina estética. Tenemos muchos alumnos que han cursado el máster, son médicos y han hecho medicina estética, o sea, ellos se tienen en su propia clínica y con esto lo que han conseguido es completar el tratamiento, tener las herramientas suficientes como para asesorar al paciente en tratamientos pre-cosméticos y post, en cuanto con respecto al tratamiento médico estético, e incluso muchos de ellos han lanzado a diseñar su propia línea y lanzarla al mercado. Por lo tanto, les ha sido útil revisar todos esos puntos que hemos tratado en la parte teoría del máster. Esa sería una opción, digamos, la más atrevida o la más valiente si estamos decididos a lanzar un producto y ponerle nuestra marca, nuestro sello. Para eso es fundamental saber formular, aunque no lo formules tú, entender la fórmula y saber dirigir un poco por donde quieres que vaya a tu desarrollo. Después, otra opción es trabajar en laboratorio. Ya os he comentado antes que, bueno, el sector de la industria cosmética está en auge, necesita muchísimos profesionales y igual que hace unos años no se perdía esa especialidad en el profesional, simplemente con tener una titulación acorde a las tareas que ibas a desarrollar, pues parecía que era suficiente, pero ahora cada día más se valora que seamos especialistas, que cuando entremos a ocupar un puesto de trabajo ya sepamos qué es lo que hay que hacer, cómo desarrollar un producto, cómo formularlo, etc. Entonces, este máster nos da la oportunidad, nos aumenta las posibilidades de poder adquirir un puesto de trabajo determinado. Cuando os hablo de trabajo en laboratorio, pues me refiero sobre todo a departamentos de investigación y desarrollo, donde entra la formulación, también departamentos de calidad, incluso departamentos de producción, en marketing y en la industria cosmética, dependiendo un poco de la titulación de base que tengamos cada uno. Y después, este máster también va muy enfocado a facilitar o a dar herramientas a todos aquellos profesionales que, por ejemplo, en oficina de farmacia, pues se dedican o necesitan a hacer un diagnóstico de la piel, un buen consejo de hermoso farmacéutico, un buen asesoramiento, que sepan identificar los problemas, hacer el diagnóstico, que sepan cubrir las necesidades, seleccionar un buen cosmético e incluso formularlo, si estamos hablando de cosmética personalizada. Bueno, supongo que sabéis que probablemente esto sea el futuro, cada vez, como os decía, como consumidores somos más exigentes y, por lo tanto, el poder crear o que nos creen un cosmético acorde a nuestra piel, a nuestra edad, a nuestras necesidades, pues es lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene que haber profesionales formados que sepan capaces, que sean capaces de cubrir esa demanda. Después, comentaros un poco las prácticas, las prácticas, hacemos diferentes tipos de prácticas, una de ellas es la práctica de formulación, esta práctica es bastante extensa en horas, es un fin de semana completo, nos tiramos 14 o 15 horas dentro del laboratorio, con la idea de intentar formular cualquier tipo de cosmético, cualquier forma cosmética. La idea de estas prácticas, la importancia de estas prácticas, es que los alumnos adquieran esas habilidades, esas destrezas, aparte de poder identificar los ingredientes, analizarlos, conocerlos, establecer silencias y todas estas cosas que hemos estado comentando, pues coger esa habilidad, conocer el instrumental del laboratorio, saber cómo manejarlo y para ello, pues se requieren unas prácticas, pues como os decía, bastante completas y formulamos desde una cosa muy sencilla, como puede ser un tónico, un agua micelar, hasta productos solares, SPF 50, incluso con pigmentos, que sería uno de los formáticos más complejos, por supuesto, pasando por todo tipo de emulsiones, de fase externa a agua, de fase externa a aceite, cremigeles, serums gelificados, todo tipo de productos genéticos. A partir de ahí, nosotros os ofrecemos una guía de formulación, vamos trabajando todas las fórmulas, tener en cuenta que los profesores que damos las prácticas de formulación son los mismos que intervenimos en las clases teóricas, con lo cual las dudas que se plantean, todo se va resolviendo sobre la marcha, la verdad es que son unas prácticas que se sacan mucho provecho. Aparte de estas, tenemos otras prácticas de laboratorio, que son las de nanotecnología, y estas prácticas las incluimos porque, bueno, pensamos que nuestro máster debe estar a la última, debe estar muy actualizado en cualquier tipo de contenido, pero sobre todo en todas aquellas tendencias que van saliendo en el sector de la cosmética. La nanotecnología es un punto que se está trabajando últimamente, y hay varios activos que van manoncapsulados con la intención de aumentar eficacia o evitar incompatibilidades, y como hay una parte teórica que habla de ello, pensamos que era una buena idea que nuestros alumnos pudieran acceder a un laboratorio de nanotecnología y aprendieran a encapsular determinados ingredientes activos que dieran el proceso, que formaran parte de ellos, que intervenieran directamente, y eso nos da un poco ese conocimiento sobre cómo se trabaja sobre principios activos, porque es verdad que a lo mejor enfocamos al máster a trabajar en la industria cosmética y pensamos en un producto cosmético final, pero hay una gran parte de la industria, son empresas que desarrollan principios activos, que desarrollan ingredientes cosméticos, y ahí se requiere también la misma especialización en su personal, y es una parte de la industria muy grande, entonces pensamos que esta práctica era interesante. Además de esto, tenemos una de las primeras prácticas, que es el taller sensorial y análisis de producto cosmético terminado. En esta práctica se da nada más, explicamos la parte teórica de ingredientes, donde se ven los ingredientes, que son unos de los ingredientes que más intervienen en la sensorialidad del producto, y lo que hacemos es empezar a tocar materias primas puras. Vamos a analizar esa sensorialidad que nos aportan a la piel. Es importante que sepamos identificar la sensación que nos provoca en la piel para que sepamos cómo asociarnos, cómo mezclarlos a la hora de formular un producto cosmético. Empezamos en la práctica con materias primas puras, como os comentaba, y después seguimos avanzando hasta el análisis sensorial de un producto cosmético terminado. Una crema, un serum... Y en este momento los alumnos ya son capaces de diferenciar una diferencia de un ingrediente en un serum respecto al otro. Por lo tanto, aprendemos a estimular nuestros sentidos, el sentido del tacto y a saber analizar, a saber identificar qué tipo de ingredientes llevan producto cosmético. Y después, en la última parte de la práctica, lo que hacemos es un análisis de productos cosméticos que estén comercializados. Aprendemos a leer el packaging del producto, vemos si según reglamento aparecen todas las indicaciones que deben aparecer, textos obligatorios, alertas de uso... Intentamos analizar y desgranar un poco ese listado de ingredientes por nombre y en fin. Aprendemos a identificar qué está la cosa, ¿no? Le ponemos nombre y, bueno, creo que también es una práctica muy interesante. Después tenemos una práctica de marketing. De marketing porque pensamos que para todos aquellos que quieren lanzarse un poco a la piscina y sacar su propia línea, es importante que sepan cómo vender el producto, cómo enfocar su marketing, cómo presentarlo al mundo, ¿no? Entonces, tenemos una práctica donde se trabaja todo esto, se trabajan los puntos clave y cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer un buen marketing del producto. Tenemos también una práctica de tratamientos médicos, que esta práctica la da la doctora Bacier. Y esta práctica la pusimos justamente por eso que os comentaba antes, porque hay que enlazar un poco la medicina estética con la cosmética. Entonces, es muy interesante que se trabajaran, que se viera en una práctica algunos tratamientos médicos para saber cuál es el mejor tratamiento cosmético antes de ese tratamiento médico y la continuación que hay que recomendar según las necesidades de cada piel después de un tratamiento médico. ¿Qué seguimiento hay que hacer? Y cómo un tratamiento cosmético nos puede mejorar los resultados e incluso prolongar en el tiempo la siguiente intervención, aumentando así la satisfacción de nuestra piel. Y por último, tenemos una otra práctica que es análisis y resolución de casos clínicos con dermoanalizadores. Aquí lo que hacemos es aprender a diagnosticar la piel. Vamos a través de los dermoanalizadores, que son los estéticos que tenemos y que, bueno, aprendemos o ayudamos a los alumnos a aprender cómo se utiliza, qué conclusiones sacar, cómo se interpretan los datos y al final el conocimiento que adquirimos es eso, diagnosticar la piel, tener claras cuáles son las necesidades de cada tipo de piel que trabajamos y ofrecerles un tratamiento cosmético que sea eficaz para ese tipo de piel. Entonces, bueno, vemos que las prácticas, bueno, hacemos varias prácticas. Antes comentaban mis compañeros en los másteres anteriores que las prácticas eran en Madrid, creo que en Valencia ha comentado. Y bueno, en nuestro caso, este año, las prácticas son todas en Madrid, excepto la nanotecnología, que las hacemos en la Universidad de Albacete, y las prácticas de formulación, que este año serán en Alicante. Vale, es complicado buscar laboratorios grandes con todo el instrumental, entonces, pues bueno, este año va a ser en Alicante, la verdad es que es un laboratorio muy bueno y esperemos que sea, que no quisiera. Y bueno, comentaros, en cuanto a la modalidad, un poco sería lo mismo que han comentado los compañeros anteriormente, es una modalidad esencial, esto significa que las clases son online, las tenéis grabadas y, bueno, las podéis ver cuando queráis, en cualquier caso, por habilitado y cualquier consulta que os surja de esas clases, pues contesta lo más rápido posible, intentamos que sea de forma inmediata, para que podáis seguir avanzando sin ninguna duda, y la parte presencial serían las prácticas. Las prácticas que ya sabéis que no son obligatorias, pero que serían muy recomendables. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos que al final se coge mano con las prácticas, y no es lo mismo escucharlo que verlo, y estar ahí y probar, pero en cualquier caso, bueno, las prácticas también están grabadas, con lo cual tenéis esa opción. La duración son ocho meses, son 60 créditos, y bueno, también tenéis un descuento del 10% si ya sois alumnos de la mesa. Así es que si estáis interesados. En este caso, nosotros empezamos, la cuarta edición se empezó en marzo, la próxima edición se da en octubre, y bueno, aquí tenéis todos los contactos posibles para que nos preguntéis cualquier duda, cualquier cosita que queréis que necesitáis que os aclaremos, estamos dispuestas a ello, y nada, espero veros pronto, y bueno, ya tenéis muchas opciones para poder elegir, así es que, bueno, suerte con la lectura. Muchísimas gracias, Minerva, por tu presentación. Ahora vamos a seguir con el Máster o MBA de Industria Farmacéutica y Biotecnología. Lo presentará Miguel Ruiz, y te damos paso, Miguel. Gracias. Hola, Miguel, te escuchamos. Sí, ¿me ponéis la presentación? ¿Puedo ponerla? Ya está puesta, sí. Ah, fenomenal. Está puesta, no, no la veo. No accedo a ella. Hola, no accedo a la presentación. ¿Sí? Disculpa, es que a mí me ha pasado antes lo mismo. Te sale una pestañita que pone visualizando presentación y tienes que cambiar a la tuya. Te sale una pestañita que pone visualizando presentación y tienes que cambiar a la tuya. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, parece que tengo algún problema con el tema de la presentación y me van a ir poniendo la presentación desde Amir. Bueno, primero presentarme. Soy Miguel Ruiz y dirijo el tema exclusivamente para médicos de la industria farmacéutica y biotecnológica de la Uquima. Bueno, presentarme en el programa y por cierto, es una trayectoria centrada en la industria farmacéutica donde dirigimos a la industria farmacéutica y actualmente dirigimos a una compañía de productos de talento que a lo que nos dedicamos fundamentalmente es a la adquisición y desarrollo de talento. En el programa y por cierto, es una trayectoria centrada en la industria farmacéutica. Bueno, es lo que se necesita más. Gracias. Miguel, estamos teniendo un problema con tu conexión. No podemos escucharte. Gracias. 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 Empezamos de nuevo. Me pasáis vosotros la presentación, ¿vale? Vale. Disculpad, parece ser que ha habido... Se me escucha ahora, ¿verdad? Sí. Vale. Parece que ha habido un problema técnico que ya está resuelto. Como os comentaba, bueno, buenas tardes a todos. Primero voy a presentarme. Soy Miguel Ruiz y direjo el MBA Master de Industria Farmacéutica y Biotecnológica exclusivamente para médicos de Amir Udima. Bueno, como os comentaba anteriormente, bueno, me presento. Ahí tenéis un poco mi trayectoria. Es una trayectoria focalizada en la industria farmacéutica donde he dirigido cinco compañías farmacéuticas en el área de recursos humanos. Actualmente me especializo en la detección y en el desarrollo de talento para la propia industria farmacéutica dirigiendo la compañía Talent Up Services y dirijo dos MBAs focalizados a la incorporación de talento a la industria farmacéutica. Bueno, vamos a comenzar, si queréis, por qué nace este programa. Es importante saber el por qué nace. Fundamentalmente por la necesidad de las compañías farmacéuticas de médicos. Las compañías farmacéuticas necesitan, y especialmente después de la pandemia COVID que estamos viviendo en este sentido, la medicalización y la incorporación de médicos a multitud de posiciones que tienen de responsabilidad las compañías farmacéuticas. Así que nace para formar y para facilitar ese paso de lo que es la clínica a las compañías farmacéuticas a distintas posiciones. Además, queremos posicionar este programa como el vehículo de entrada. El vehículo de entrada con un gran apoyo de muchísimas compañías farmacéuticas. Actualmente vamos a focalizar en cinco porque, como sabéis, solo son 20 alumnos lo que entran en el programa. Y tenemos un acuerdo con el señor Cristo, el señor Janssen y Merck. Pero bueno, vendrán algunas en diez ediciones que podamos aumentar el número de alumnos. Luego, el objetivo del programa es prepararos. Prepararos para desarrollar vuestra carrera profesional en la industria farmacéutica y biotecnológica donde os puedo asegurar que no viviréis la prioridad que muchas veces estáis viviendo actualmente por desgracia en lo que es la clínica. Bueno, vamos a pasar, si os parece, el programa. Bueno, el programa está diseñado para 40% de clases indirectos, que es streaming directo, y 60% de clases presenciales para los que vivan en Madrid. Para los que vivan fuera de Madrid o residan fuera de Madrid, las clases serán 100% de streaming directo. Por muchas razones. La primera, fundamental, es porque van a ser clases muy participativas, muy de discusión y, sobre todo, por los ponentes que vamos a tener. Vamos a tener 83 ponencias, 66 ponencias de sanidad, consejeros de sanidad. Tendremos 13 directores, actualmente 13 directores médicos de compañías farmacéuticas. Más de 20 directores de compañías también farmacéuticas en investigación, en finanzas, recursos humanos, acceso. ¿Para qué? Y ahora lo veréis un poco cómo se estructura todo el programa. Empieza el 19 de mayo y terminaremos el 20 de enero de 2022. Las clases serán los miércoles y los jueves, de 17 a 21. Cada día hay dos ponencias de dos horas y media. El programa consta de 10 y un módulo. Hay un primer módulo donde se introduce la industria farmacéutica tecnológica en su multitud de nichos, tanto en el que se han visto productos tecnológicos, productos bioginarias, genéricos, en el que se han visto las cifras que podáis ver, en qué conocen los farmacéuticos a nivel español. ¿Qué? 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 ...y un programa de orientación al alumno, de orientación a carreras que lo llevo yo personalmente y que costará de una clase, dos clases o dos masterclass presenciales, pero después un mentoring individual para cada uno de los alumnos. Bueno, seguimos, ¿por qué? Las diez claves, siempre tenéis que pedir cuando hagáis algún curso en qué se diferencia, cuáles son. Yo aquí lo que voy a intentar es intentar resaltar las diez claves de diferenciación que tiene este programa. Bueno, la primera es que es el primer y único master MBA en la industria farmacéutica y biotecnológica en Europa exclusivo para médicos. La segunda es que nos vamos a focalizar en visión. El conocimiento importante es poder adelantar el futuro, poder saber qué va a pasar. Y el networking, que es muy importante, especialmente en este tipo de industria. Dos niveles estructurados modularmente. Este es el mismo programa de masterclass y la única diferencia es que el MBA da dos prácticas y son prácticas en una compañía fórmica que nosotros buscaremos y en una posición interesante dentro del departamento de la industria farmacéutica, una beca que otorga la propia compañía. Como os he dicho, es algo que creo que tiene un efecto para todos. A los costes, bueno, ya lo veréis, son muy complejos. ...de altísimo nivel en todos los sentidos. Incluye un programa de desarrollo de carreras donde podréis tener un estudio psicolaboral individuo. ...y creo que quedan las últimas horas para esta edición, quizá ahora, como os he dicho, en mayo, el 19 de mayo. Y, bueno, temas de facilidades de pago, yo creo que esto tenéis que hablarlo con Amel, pero bueno, creo que... ...innovadora. En la presentación, lo que queremos es decir, hoy por... ...farmacéutica, obviamente, las habilidades, los conocimientos, los conocimientos, los conocimientos básicos. Eso no es... ...hay que tener... ...fundamentalmente es lo que nosotros llamamos visión. Y eso lo que nos va a dar son 66 ponentes con experiencias de éxito, de fracasos también, que hemos tenido... ...también dentro de nuestra vida profesional en este sentido, y que os va a dar vuestra propia visión. Y desde un punto de vista, a lo mejor que vais a desarrollarlo desde un punto de vista, en una posición en un departamento médico. Pero entendiendo muy bien todas lo que es, todas las áreas que afectan al negocio, al negocio de... ...como veis, todos los MBAs, lo que se basan fundamentalmente... ...lo veis en la presentación anterior, lo que se basa fundamentalmente para analizar... ...nosotros no. Nosotros vamos a analizar el presente para ver cómo va a ser el futuro. Esa es la gran diferenciación que tenemos que tener. Y crear líderes, porque al final los líderes de una industria farmacéutica lo que conllevan es, obviamente, conocimiento... ...que os lo darán, pero liderazgo, experiencia y el conocimiento que os digo que lo darán en la propia compañía. Pero fundamentalmente la diferencia, si tuviera que poner porcentajes, que es lo que vais a tener... ...el 40% es fundamentalmente adquirir una visión farmacéutica y biotecnológica, que es la diferencia en todas las áreas. El 20% es networking, eso lo sabéis dentro de la clínica también. ...que es lo que va a tener oportunidades. ...puestro acceso a las propias compañías. ...20% de seguir conociendo... ...quien te tiene esta parte... 10% mecanismo... ...para profundizar... el sol de competencias y habilidades en todo como se está en este y eso lo que nos da su experiencia ese área concreta de influencia que va a tener en el negocio entonces habrá una lectura previa, una lectura de artículos del mercado interesantes que lo que van a hacer es que podáis retar al ponente sobre esa formación, sobre esa masterclass se producirá la presentación del ponente por parte de un alumno esto lo que nos va a permitir es que el alumno contacte con el ponente con el director general, con el director médico, etcétera y pueda conocerle un poco más y nos lo presente a todos pero es una forma también de networking haremos el masterclass y después se subirá a la presentación al portal de la alumna hay un examen por cada una de las masterclass no os preocupéis, muy sencillos de conceptos muy básicos, tipo test pero bueno, nos lo exige la universidad obviamente para darle realidad al título que se otorga por este programa existirán cuatro planes siempre se trabaja en grupos al final la industria farmacéutica no se trabaja de forma individual se trabaja en grupos transversales, en grupos de trabajo por eso trabajaremos en grupos se hará un plan financiero donde sé que tenéis bastante miedo este tema de números pero aquí lo que vais a vivir es como se hace un plan financiero sobre un producto vais a vivir lo que es un plan médico sobre un producto un plan comercial sobre un producto y un plan de acceso al mercado y finalmente terminaremos con un proyecto final en grupo que se hará un lanzamiento de producto y se presentará a un comité de dirección real o simulado de ponentes de alto nivel en este sentido bueno y nada más animaros, sé que hay muy pocas plazas pero bueno, animaros a que ya cerremos estas 20 plazas que tenemos para mayo y los que no podáis pues para el año que viene se volverá a repetir porque la idea es que como digo que este sea el máster de entrada en la industria farmacéutica para los médicos y espero luego a las preguntas en el propio final gracias a todos muchas gracias Miguel por tu presentación a continuación seguiremos con la presentación del máster de daño corporal en unos minutos empezaremos gracias 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 pues muchas gracias a los asistentes a estas jornadas de formación ciertamente bueno a mí me toca hablar de un apartado muy distinto a las personas que me han precedido en este caso voy a hablar de un ámbito de la medicina que muy pocos médicos están familiarizados con ello pero sin embargo es una rama de la medicina que es muy importante conocer muy importante interiorizar dentro de de vuestra faceta dentro de la de la medicina y desde luego es un complemento perfecto para vuestra actividad diaria como médicos se trata del máster en valoración del daño corporal peritaje médico legal e incapacidades es un es un máster cuyo objetivo sin lugar a dudas es por supuesto la formación del médico pero sobre todo es una formación en la que buscamos formar buenos peritos dentro de yo soy Israel Torres soy abogado especialista en derecho sanitario soy abogado especialista en defender a médicos en defenderos a vosotros y dentro de mi actividad profesional sí que me he dado cuenta que el médico puede ser objeto de muchísimos tipos de reclamaciones cuando el legislador pensó bueno ¿cómo puedo cómo puede una persona que sufra una una negligencia profesional o una posible negligencia profesional mejor dicho ¿cómo puede reclamar a un médico? pues puede reclamar por muchísimos ámbitos puede reclamar desde el punto de vista administrativo una simple reclamación ante el colegio de médicos ante la OMIC una reclamación por vía civil por vía administrativa por vía laboral incluso por vía penal que es un poco lo que más lo que más miedo da a los médicos voy a ponerme en la cámara que creo vale perfecto sí disculpadme bien pues en esa en esa en esa faceta es donde se centra el máster en formar buenos médicos que ayuden en la defensa de los de esos profesionales que reciben una reclamación además formar buenos médicos no encontrarnos ante situaciones que muchas veces los abogados especialistas en derecho sanitario o directamente los abogados que tratan algún tipo de reclamación dentro de las amplias ramas de la responsabilidad de profesionales sanitarios se encuentran que son auténticos permitidme la expresión auténticos piratas no son no son peritos son piratas que defienden cualquier cosa que se dedican a atacar cualquier cosa y ciertamente no saben en qué en qué mundo se están metiendo pues ciertamente yo como como coordinador de director coordinador de este de este máster no voy a entrar a valorar si las personas que se formen dentro de este curso vayan a defender profesionales médicos o vayan a defender pacientes desde luego es una total libertad para el profesional médico incluso se trata de un máster que no solamente analiza el análisis de la praxis médica sino también la valoración de daño corporal que incumbe a muchos aspectos tanto una persona que se cae en la calle en un centro comercial un accidente de circulación incapacidad de la valoración de incapacidades permanentes a favor de trabajadores que se vienen imposibilitados para desarrollar sus actividades propias del día a día pues todo eso es el objeto del máster el objetivo no obstante si vamos a realizar peritajes médicos a favor de o en contra perdón de médicos desde luego lo que sí queremos nosotros es que sepáis cuál es la envergadura de la actividad que estáis desarrollando y cuál es ese ámbito desde luego insisto lo que queremos es formar buenos peritos dentro de esos objetivos específicos está desarrollar los conceptos esenciales de la actividad pericial médica del día a día en la que se va a enfrentar el perito en esos tres ámbitos yo siempre digo que son tres másteres en uno es máster en valoración del daño corporal máster en peritaje médico y máster en valoración de incapacidad entonces esos tres ámbitos se analizan a través del desarrollo de una metodología de estructura de los distintos tipos de informes periciales que puede desarrollar un perito igualmente también el desarrollo de esas competencias de evaluación del daño corporal pensar que desde hace desde el año 2016 está en aplicación el conocido llamado como nuevo baremo de valoración del daño corporal este nuevo baremo ha revolucionado muchísimo lo que es la faceta de las compañías de seguros porque ha multiplicado muchísimo las indemnizaciones que se tienen que pagar a una persona por el hecho de sufrir un accidente de circulación o una negligencia insisto una caída en la calle una negligencia por un acto médico que ocurre que este baremo también ha roto los esquemas con respecto a lo que conocíamos antes como el antiguo baremo es una ley que complementa el anterior que la desarrolla la modifica pero no obstante esa modificación es tan amplia que prácticamente estamos ante un verdadero nuevo baremo pues ahora mismo a pesar de que estamos hace ya prácticamente cinco años de la implementación del nuevo baremo no existe hoy por hoy un curso un máster que forme verdaderamente a los peritos médicos para esas facetas que tienen que desarrollar dentro de su actividad y el perito médico en esa ley es fundamental es fundamental porque va a participar no solamente en la valoración del daño corporal sino también en el intento de mediar y conseguir llegar a acuerdos también por supuesto en esa faceta de dar información al juez de cómo tiene que resolver los distintos litigios que se formen entre las partes luego también otro de los objetivos específicos de este máster es la valoración de las incapacidades permanentes por eso es un máster muy completo no solamente vais a desarrollar actividades dentro de la rama médica o dentro de la rama de las reclamaciones de circulación de los pacientes de circulación sino también dentro de la rama laboral analizando esas incapacidades permanentes que muchas veces de los trabajadores se ven obligados a acudir porque reciben una resolución denegatoria por parte de los servicios de la seguridad social yo sin embargo sí que me voy a quedar con una faceta muy concreta dentro de estos objetivos específicos y es la siguiente yo llevo en este caso como abogado especialista en derecho sanitario más de 12 años de profesión y sí que nos hemos dado cuenta los abogados especialistas en la defensa de médicos que los médicos necesitan mucha formación especializada en medicina legal todos conocéis lo que es una historia clínica lo que es un consentimiento informado lo utilizáis día a día claro me vais a decir bueno hija pero tú que me vas a enseñar a mí que yo no sepa de lo que es una historia clínica o lo que es un consentimiento informado pues precisamente una de las facetas que vais a desarrollar como no como peritos sino como médicos es aprender a defenderos ante distintos tipos de reclamaciones que vayáis a recibir de hecho se trata de un máster que muchas personas nos han preguntado por él no con la intención de formarse como peritos sino adquirir ese tipo de conocimientos de cara a desarrollar mejor su profesión encontrarse mejor de cara a los distintos tipos de reclamaciones que pueda recibir un profesional sanitario es es una es una faceta muy importante dentro de vuestra labor el ser lo buenos médicos que sois y sobre todo poder trabajar con esa tranquilidad que necesitáis conociendo las distintas facetas dentro de la medicina legal con respecto a las salidas laborales yo entiendo que son muchas las salidas laborales que vais a encontrar a través de este máster primero insisto completar vuestra actividad como profesional médico algo sin duda muy importante de cara al día a día que estamos viviendo sobre todo ahora mismo con el tema del COVID fijaros que cuando empezaron los problemas con el COVID pronto salieron despachos de abogados especializados en reclamar a médicos que sacaron un decálogo un decálogo de ¿ha sufrido usted el COVID? ¿ha sido usted atendido por un profesional sanitario? sepa que puede reclamar en estos en estos 10 en estos 10 10 tipos de situaciones ¿no? y realizaba un decálogo de que manera puede una persona reclamar a un profesional sanitario simplemente por haber sufrido el COVID ¿no? una situación en la que los ante una ciencia que no es exacta como es la medicina los médicos pues se ven abocados pues a a intentar luchar ¿no? entonces en breve se han pasado de los aplausos a las reclamaciones pues por eso entiendo que es muy importante que complementéis esa actividad como médicos pero además vais a poder trabajar en compañías de seguros de responsabilidad civil profesional sanitaria también en compañías de seguros que atiendan cualquier tipo de responsabilidad civil siempre que precisen la valoración de un daño corporal imaginaros hoy en día además hay muchísima necesidad de peritos valoradores del daño corporal muchísima porque pensar que todos los días se mueven millones y millones de vehículos hay millones y millones de desplazamientos todos los días se producen accidentes de circulación y desde el más mínimo accidente de circulación en el que se puede producir un latigazo cervical hasta un accidente de circulación mucho mayor por desgracia pues siempre se necesita esa valoración del daño corporal con el fin de dar solución a ese siniestro que se ha producido las compañías de seguros necesitan igualmente para poder establecer esas reservas para poder atender las 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 distintas reclamaciones que van que van recibiendo luego igualmente también podéis trabajar como peritos judiciales es decir un perito judicial un médico puede darse de alta como perito judicial no obstante si es importante que ese médico conozca bien la faceta del perito sepa desarrollarse bien elaborar un informe dado que todo perito está sujeto a una serie de responsabilidades por eso es muy importante formarse como como perito médico igualmente también trabajar como peritos en mutuas las mutuas de accidentes de trabajo profesional y enfermedades profesionales necesitan peritos peritos médicos que que ayuden a en este caso a las reclamaciones que reciban dentro de las incapacidades permanentes que ellos mismos tienen que tienen que tramitar como como entidades colaboradoras de la seguridad social entonces hace falta es preciso que esas mutuas acudan a los procedimientos judiciales con un perito que dé esa información al juez de cómo tiene que resolver la litis e igualmente también trabajar para gabinetes periciales hay muchos gabinetes periciales que necesitan peritos que estén bien formados de cara a poder dar satisfacción dar cobertura a esos informes que le son solicitados por tanto las compañías de seguros como los abogados que necesitan instar un procedimiento judicial en el que sea necesario ese conocimiento técnico que va a aportar el perito igualmente se trata de una actividad que es perfectamente complementaria con la actividad vuestra que realizáis como médicos una vez que ya vayáis teniendo un bagaje no va a ser difícil desde luego que lo podáis complementar además es una actividad que está bastante bien remunerada de cara a bueno pues incluso hay muchos médicos que me lo comentan bueno pues para en este caso estoy casado de las guardias o incluso bueno pues ceder un poquito en la consulta clínica privada porque me encontré en una situación en la que necesito echar demasiadas horas pues sin lugar a dudas es un trabajo que perfectamente puedes desarrollar en tu casa y desde luego es muy gratificante porque es valorar la medicina desde otro ámbito desde otro aspecto no como si fuese una sesión clínica entre compañeros de servicio en el que vais a valorar un caso que se plantea dentro del servicio sino aquí estamos hablando de una cuestión totalmente distinta sino analizar en este caso pues las distintas responsabilidades que puede haber o la defensa que pueda conllevar o pueda necesitar un asunto igualmente se puede compaginar esa actividad tanto si somos médicos que dediquen su actividad a la medicina privada como a la medicina pública en este caso si se desarrolla dentro de la actividad de la medicina pública se tiene que solicitar la correspondiente compatibilidad del puesto ahí no habría ningún tipo de problema porque se desarrollaría con un carter autónomo insisto que una de las facetas que a mí más me gusta es precisamente ese perfecto complemento que vais a obtener de cara a percibir esos conocimientos médico-legales que son totalmente necesarios para vuestro día a día como médico para que podáis desarrollar vuestra actividad asistencial con total seguridad con total tranquilidad que sepáis muy bien cómo tenéis que actuar cuando recibís una reclamación y saber enfrentaros a esas situaciones que vivís en el día a día el paciente reclamante la propia reclamación que podéis recibir de vuestro propio colegio profesional o de vuestro departamento de recursos humanos del servicio donde prestáis vuestra asistencia entonces desde luego es una faceta muy importante dentro de vuestro día a día El máster es un máster que consta de 60 créditos la modalidad es semipresencial damos en este caso mucha importancia a la actividad presencial del máster dado que entendemos que es una faceta que nos gusta mucho el hacer piña entre los distintos compañeros los alumnos y es una de las maneras en las que mejor se pueden adquirir los conocimientos de medicina legal que vais a recibir dentro del máster La duración son 12 meses en este caso ciertamente son 9 meses de clases no obstante si dejamos esos 3 meses para que podáis preparar con mucha más tranquilidad lo que es el trabajo fin de máster porque es algo que sabemos que agobia bastante a los alumnos y sí que ese tiempo que damos un poco más para luego la lectura del trabajo fin de máster que podáis disfrutar con vuestro tutor podáis podáis utilizarlo sin ningún tipo de agobio dado que es un máster que si bien sabemos que está dedicado para médicos que estáis desarrollando vuestra actividad no queremos agobiaros queremos estar allí con vosotros para precisamente para ayudaros a adquirir esos conocimientos muy bien pues muchas gracias bueno comenzamos perdón es un máster de nueva implementación en AMIR y comenzamos esta primera edición en septiembre del 2021 muy bien pues parece que están haciendo preguntas en el chat muchas gracias y gracias por su participación a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas al ser máster semipresencial espero que no lo he leído sí al ser máster semipresencial en qué ciudades imparte sí el máster en valoración del daño corporal se imparte en Madrid no obstante se facilitará en este caso la asistencia de los alumnos dado que insisto es un máster dedicado a médicos que ya están desarrollando esa actividad y si aún no están desarrollando esa actividad están próximos a hacerlas entonces a desarrollarla entonces lo que queremos es que sea un máster que se compagine muy bien con su actividad entonces sí que vamos a tener los medios adecuados para que se puedan seguir las clases de manera en streaming y no haya ningún tipo de problema sí esta pregunta que ha salido no sé si es para mí es de de Ana sí que preguntaba en caso de hacerlo desde Valencia cómo podría cómo podría hacerlo sí es para ti sí gracias pues bien en este caso con respecto a las a la asistencia de al máster a lo que es la asistencia presencial cuando los alumnos son de fuera de la de la comunidad de Madrid yo lo que hago es reunirme con ellos sentarme con ellos ver las distintas las distintas opciones que tienen a la hora de de poder de poder acudir a Madrid para ver las clases más importantes y establecemos un calendario personalizado luego igualmente insisto esas clases se van a poder seguir de manera en streaming y y luego lo que sí en la parte hay dos hay dos partes hay una primera parte que es teórico práctica en el que es lo que hacemos es sobre todo inculcar las las distintas materias médico-legales las distintas doctrinas que necesita conocer un un perito médico y luego ya a mitad del curso pues ya empieza la parte más más práctica entonces la parte más práctica nosotros igualmente lo que hacemos es coordinar el calendario con los alumnos de cara a que puedan que se pueda facilitar su acudir a clase a ver me preguntan para medicina estética ¿se puede acceder a los máster si posees otro grado y estás en sexto de medicina? Bueno esa pregunta en principio yo creo que es que es para mí no lo sé la verdad eso es un tema que tendrían que preguntar mejor a administración sé que en la residencia sí que tenemos muchos muchos alumnos que cursando la residencia están haciendo el máster de medicina estética pero si está todavía en la carrera de medicina no sé si aunque tenga otra licenciatura o otro grado puede acceder en principio todos estos másteres están orientados solo a médicos entonces la verdad es que yo no sé contestar de forma específica esa pregunta pero desde administración se la pueden resolver sin ningún problema yo si no recuerdo mal hubo ya ya se habló sobre esto y lo que se lo que se dijo es si acababas la carrera en el periodo en el que se acababa el máster sí que podías o sea si tú te graduabas en la carrera antes de lo que acababa el máster sí no sé exactamente no sé exactamente si seguirá estando igual que supongo que administración les puede contestar esto pero es lo que se habló en su día sí probablemente sea así alguna pregunta más a ver espera que me vaya pasando y os voy diciendo a ver para la industria farmacéutica en qué consiste la beca en el máster de industria farmacéutica se podía trabajar en práctica clínica mientras se realiza el máster MBA perdona creo que son dos preguntas diferentes bueno las podemos unir si quieres para tener el MBA hace falta 12 meses de prácticas y lo que hacemos nosotros es buscar los 12 meses en una compañía farmacéutica remuneradas son prácticas remuneradas pero no se pueden compaginar con otro tipo de trabajo porque la idea es que inviertan el 100% en esa posición para después obviamente quedarse en la compañía o optar a otra posición en otra compañía farmacéutica pero son prácticas que no se pueden no se pueden combinar con la práctica clínica y se pueden realizar durante el máster o durante el MBA durante las masterclass o después de terminar el máster perfecto muchísimas gracias para el máster de dermo se puede si no se puede asistir a las prácticas las puedo ver online si no se si lo he comentado pero todas las prácticas están grabadas con lo cual nuestra recomendación siempre es que asistáis pensamos que es muy interesante que podáis venir y aprender de esa experiencia pero en caso de que no sea posible pues estarían grabadas a la disposición todas siempre perfecto muchísimas gracias minerva para la industria farmacéutica otra pregunta cómo de importante es tener médicos dentro de una compañía farmacéutica bueno pues eso hoy por ahí es básico hoy para daros una idea la posición que más se está contratando a nivel español a nivel europeo a nivel mundial es la posición de MSL que se llama Medical Scientific Liaison actualmente el 5% son médicos nada más a mí me piden ahora todas las posiciones que me piden la industria farmacéutica para meter en sus compañías son médicos 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 luego para daros una idea esta posición que es un 5% representada por médicos tiene que llegar hasta un 50% como mínimo luego se necesitan médicos muchísimos muchísimas gracias para daño corporal ¿es un máster propio u oficial? es un título propio en este caso al ser de nueva implementación para ser oficial necesita cubrir una serie de requisitos desde el punto de vista burocrático entonces es título propio perfecto muchísimas gracias pues nada en principio creo que no hay más preguntas muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo por explicarlo también si tienen más dudas pues que nos escriban a administración y desde allí se les podrá contestar y nada lo dicho muchísimas gracias a todos por lo bien que lo habéis hecho y yo creo que ha quedado todo clarísimo gracias a ti Lorena muchas gracias a vosotros un besazo hasta luego hasta luego saludos